¿Qué es la escuela de gran prestigio académico? Nos hace un total de 865. Pues es unos resultados formidables, esperábamos esto, tener la misma matrícula de hace un año, pero pues tenemos aún lugares para los jóvenes que quieran ingresar a primero, segundo y tercero de secundaria. Se acaban las inscripciones hasta el 30 de septiembre. Para aquellas personas que decidan venir a inscribirse, maestra, ¿cuáles son los requisitos? Pues estamos pidiendo para primeros años su certificado de sexto, acta de nacimiento, su NIA, su copia de IFE del tutor, fotografías, es lo que estamos pidiendo. ¿Cuál es el horario en el que atienden? De matutino de 8 a 2 de la tarde y vespertino de 12 a 5 de la tarde. Desde luego la secundaria 5 de mayo se destaca por ofrecer una excelente oferta educativa. Así es, es una excelente escuela en cuestión académica, tenemos excelentes maestros ya de mucha trayectoria aquí dentro de la institución, al igual que ofrecemos banda de guerra, banda musical, tenemos un prestigio en el desfile del 5 de mayo y también ofertamos clubs y tecnologías. Por ejemplo, nuestros clubs están enfocados a reforzar la parte académica y también para reforzar sus habilidades y también contamos con el club de danza. Maestra, destacar también que se comienza a trabajar en este nuevo ciclo escolar con el sistema a nivel federal que es lo de la nueva escuela. Sí, así es, ahorita tenemos lo que es la nueva escuela mexicana, en primero y segundo estamos trabajando plan de estudios 2017, terceros años 2011 y enfocado a lo que es el humanismo, que es lo que nos dice la nueva escuela mexicana, cómo incluir a todo alumno. Son nuevas estrategias que le permiten al alumno desarrollar el aprendizaje de manera más eficaz. Sí, así es, la nueva escuela mexicana, como todos sabemos, está enfocado a lo que es ahora las relaciones humanas, trabajar más la parte socioemocional del alumno, para que rinda más en lo que es su aprendizaje. Y luego también los maestros y ustedes van a llevar a cabo lo que son cursos y así para capacitarse más que nada en este nuevo sistema. Sí, así es, durante nuestras semanas de capacitación de mis compañeros vino el maestro encargado de CAPTE y nos vino a hacer oferta de cursos en forma virtual para que los maestros se estén actualizando. Sí, vamos con todo, nuestra meta pues es seguir siendo la escuela de excelencia, que este año también cumple 70 años la escuela de ser fundada y ha sido, desde esa fecha hasta ahorita, ha sido una de las escuelas de gran prestigio. Incluso padres de familia vienen a decir que sus hijos quieren ingresar a esta institución y pues los esperamos con las puertas abiertas. Desde luego, maestro, ¿y cómo van con lo del tema de los libros? Pues aún, como sabemos, con todo este cambio de gobierno, con todos, no nos han resuelto nada. Nos dicen que hay varias ideas con respecto a que podrán ser digitales o en su caso creo que se van a utilizar libros de años pasados. Perfecto. ¿Algunos proyectos que ya tengan concretados o listos para este ciclo escolar? Claro que sí, uno de ellos es pues el aniversario de la escuela, cumple 70 años, ya lo tenemos agendado, también tenemos el desfile de participación del desfile 16 de septiembre, también tenemos agendado pues como es costumbre aquí la elección de la reina del estudiante y también nuestro desfile en diciembre. Cada año organizamos viaje de estudios con los alumnos, aparte también con áreas recreativas. Invitarlos a todos a que sean parte de esta gran escuela 5 de mayo de 1862. Como todos saben, toda la población sabe que esta escuela es de gran prestigio, contamos con maestros meramente capacitados y pues los esperamos aquí, aún tenemos lugares. El Comité de Padres de Familia del ciclo anterior 2018-2019 se dieron a una tarea, a un trabajo muy comprometido, ellos lograron hacer esto con el apoyo claro de todos los padres de familia de esta institución y ya casi se termina, en tiempo estaremos informando la inauguración porque es algo nuevo. Ok, entonces por ese lado también hacer la invitación a los padres de familia que se sumen a las actividades que realiza la secundaria 5 de mayo. Así es, pues están viendo claro lo que aquí el Comité de Padres de Familia está haciendo con las aportaciones que ellos dan, porque es una aportación a la institución en beneficio de sus hijos, como ahorita se arreglaron los portones, ya que los anteriores pues se podían brincar fácilmente y ahorita si ustedes se dan cuenta ya hay más seguridad para el alumnado. Desde luego también se vienen otros proyectos de construcción para esa institución. Así es, pues junto con Padre de Familia hemos trabajado y hemos llevado varios oficios, uno de ellos está en proyecto pues la remodelación del auditorio, así como también junto con Padre de Familia se ha visto que se haga otra área de baños y de salones por la misma población que tenemos.